Hola, el día de hoy quiero platicar contigo del estado actual de Lich King Classic. Estas últimas semanas he notado un bajón drástico en la cantidad de jugadores en los servidores de LK, grupos batallando para juntar gente y hermandades tomándose un tiempo de descanso de este modo. Todo esto despertó mi curiosidad y me puse a investigar un poco sobre el flujo de logs que tenemos en LK, en el servidor de Benediction, que es el servidor más grande de la alianza. Que si bien no es una representación exacta sobre la cantidad de jugadores que hay en LK, es la única métrica que tenemos como comunidad para podernos dar cuenta de cómo están las cosas. En estas dos últimas semanas, he cancelado más grupos de raid de los que había hecho en toda la expansión. La gente se nota apática de querer raidiar en ICC. Esto me llamó, la verdad, bastante la atención. ¿Cómo es posible que por un lado haya gente exigiéndole a Blizz servidores de legado para LK, y por otro lado, los grupos en este momento, en la semana número 7 apenas, estén batallando tanto para poder encontrar jugadores para llenar sus rosters? Y tienes que tomar en cuenta también, que esta fase está programada para durar otras 16 semanas mínimo. Así que en esta ocasión, vamos a analizar cada una de las fases de esta expansión. Fase 1 La raid de la fase 1 de esta expansión fue Naxxramas. Una raid que fue mejor recibida en su versión nivel 60 que en LK Classic. La razón, obviamente, fue que en esta ocasión la comunidad de Classic acababa de vivir Naxxramas hace poco tiempo. En WoW Vanilla, solamente fue experimentada y derrotada por un pequeño porcentaje de la comunidad en su momento. Así que cuando la anunciaron que regresaría para Lich King, tenía sentido. Pero en esta ocasión, con la comunidad de WoW Classic, fue todo lo contrario. Un gran porcentaje de esta población no solamente logró experimentar la raid de Naxxramas en su versión de 40 personas, sino también que la derrotó y la farmeó por una buena cantidad de tiempo. Así que en esta ocasión, la comunidad no solamente estaba preparada para esta raid, sino también que se tornó aburrida bastante rápido. Naxxramas para Lich King Classic salió el 6 de octubre del 2022. Y aún recuerdo el hype que se sentía en el aire. El trade chat estaba repleto de gente reclutando para sus grupos. Los servidores grandes como Benediction o Farlina tenían colas de hasta 8 horas para poder entrar. Se tuvieron que habilitar servidores nuevos para poder manejar el flujo de jugadores en los mega servidores. Yo terminé cediendo y me fui a Sulfuras con un grupo de amigos para formar una hermandad y poder progresar todo el contenido. Spoiler alert, no funcionó. Naxx ofrecía 15 jefes que fueron derrotados rápidamente por la mayoría de los grupos. Y tengan en cuenta que nos dieron la versión pre-nerve de Naxx, o sea, una versión más difícil que la del 2006. Aún así, Keltussat fue pan comido para la comunidad de Classic y registró un total de 26,208 logs en la primera semana. Alcanzó su punto más alto de logs 5 semanas después, con un total de 34,925 logs registrados. La vida era buena definitivamente. Pero esto obvio no duraría para siempre. Así que 6 semanas después, Naxxramas registró la menor cantidad de logs en su historia. En la semana del 20 al 26 de diciembre, solamente se registraron un total de 23,412 logs. Lo cual se debía no solo al cansancio de la gente de esta fase, sino también a las fechas navideñas y al hecho de que ya teníamos a la vuelta de la esquina el legendario rey de Ulduar. Uno de los raids mejor calificados por la comunidad de WoW a lo largo de su historia. Y así llegamos a la fase 2. El 19 de enero del 2023, por fin reabrió sus puertas el complejo de los titanes, el legendario rey Ulduar. Sus 14 jefes, por supuesto, que dieron muchísima más pelea que sus antecesores. Los grupos no solamente estaban wipeando, sino que también tomaban la mejor decisión de hacer los jefes en su versión normal para poder obtener equipo y así lograr progresar poco a poco. Ulduar estaba lleno de enemigos legendarios. Los guardianes corruptos, el dios antiguo Yogg-Saron, el observador de las estrellas Algalon y hasta una legendaria pelea de vehículos. Espera, ¿legendaria pelea de vehículos? Bueno, nadie es perfecto. Esta raid revivió el interés de la comunidad rápidamente. La gente estaba encantada y todo parecía indicar que la legendaria raid de Ulduar viviría las expectativas que se habían generado. En su salida, Ulduar registró un total de 30.090 logs en su primera semana, un aumento de los 4.000 logs que había dejado la última semana de Naxxramas. Y esta fase tardó un total de 3 semanas para llegar a su punto más alto, 30.780 logs, un aumento de 700 a comparación de su primera semana. En mi experiencia y en mi opinión, así como la raid tenía peleas muy divertidas, difíciles y satisfactorias, como Mimirón en Hardmood, Algalon, Yogg-Saron en Hardmood, también tenía peleas muy muy aburridas o decepcionantes, como la del general Besax, Odir o Razerscale. Pero en general, creo que Ulduar demostró su estatus de raid legendario. Queda como una raid bastante positiva para mí. La fase 2 duró 21 semanas, sí, escuchaste bien, 21 semanas en alcanzar su punto más bajo, donde solamente registró 16.763 logs. Esta semana fue la semana antes de la salida del raid meme de la expansión, el raid que seguramente mataría a muchos grupos por lo fácil, aburrido y rápido que era. Uno de los raids peor evaluados en toda la historia de la comunidad de Wild. DOGC Por fin habíamos llegado a la tercera fase de Lich King, y en unos meses tendríamos la salida de la legendaria Citadela de Hielo, así que teníamos que prepararnos con un raid de 5 jefes. DOGC, uno de los raids peor evaluados por la comunidad históricamente. Los grupos sintieron rápidamente la diferencia y dificultad que había traído a la mesa esta versión, y más cuando acabamos de experimentar la versión pre-nerf de Ulduar. Recuerdo que el día que salió, yo no tenía hermandad y andaba vagando por el mundo de Azeroth, así que decidí ver la carrera al primero del mundo por segunda vez en Twitch. Y en lo que salía la raid, se me ocurrió ir por una hamburguesa. Para no hacerles el cuento largo, la raid la terminaron antes de que me dieran mi hamburguesa en Carl's Union. EXD DOGC registró un total de 24,549 logs en su primera semana, un aumento considerable a la última semana que tuvo Ulduar. Este raid era tan fácil y rápido que trajo consigo una consecuencia que yo en lo particular no vi venir. La gente empezó a armar hasta los dientes a sus alts también. Había enfermos como yo que hacíamos hasta 3 DOGC al día. Era simplemente una raid que si bien no aportaba un gran reto, te daba la oportunidad de pegarle rápidamente a los malos. No tenía basura y no tenía complicaciones. DOGC tardó 8 semanas en tener el pico de los DOGs más alto en su historia, con un total de 32,385 logs en la semana del 8 al 14 de agosto. Y tardó otras 5 semanas en registrar su punto más bajo en la semana del 12 al 18 de septiembre con un registro de solamente 27,549 logs. Aún así, para mí fue bastante impresionante que uno de los raids peor evaluados sería uno de los raids con mayor retención de jugadores en toda la expansión. Pero bueno, solamente quedaba la cereza del pastel. La razón por la cual todos veníamos a Norton. La raid que trajo el pico más alto de jugadores en la historia de WoW. Todo el mundo hemos visto esta gráfica. Así que solamente quedaba abrir las puertas de la citadela de hielo. Y así por fin llegamos a la fase 4. Solamente quedaba la citadela de hielo o ICC. En donde por fin encontraríamos a quien muchos consideran como el verdadero villano de la saga de Warcraft. El último jefe. En esta raid tendríamos que pelear contra hordas de no muertos. Y nos esperaban encuentros legendarios como el del profesor Putricidio o la dragona helada sin dragosa. Y por supuesto al final y en la cúspide de la citadela de hielo nos encontraríamos al rey Leech en persona. La raid definitivamente más difícil a la que se había enfrentado la comunidad de WoW Classic hasta el momento. Pero bueno ICC la raid más icónica de LK registró un total de 25.894 logs en su semana de lanzamiento. Y la carrera al primero del mundo por segunda ocasión fue vista por un gran número de personas a través de varias plataformas. Era impresionante el hype que se sentía en el aire. Las hermandades de nueva y vieja creación spameaban el trade para reclutar jugadores y consolidar sus grupos para poder enfrentar a los retos que teníamos por delante. Otra vez los grupos estaban batallando bastante para derrotar a los jefes no solamente en heroico sino en esta ocasión también en normal. Jefes como el profesor Putricidio Concilio Sindragosa Lich King e inclusive Lady the Whisper estaban probando el temple de muchos muchos grupos. ICC había llegado para poner orden y los grupos estaban preparados para poder progresar en esta instancia. ICC tardó tres semanas para reportar su punto más alto de logs hasta el momento 30137 en la semana del 1 de octubre al 6 de noviembre. En estas fechas ya muchos grupos iban a más de la mitad de obtener su primera Shadow Moon y obviamente todos pensábamos que esto emocionaría a la comunidad de Classic para seguir reidiando y más a la comunidad que había expresado su voz de manera muy enérgica y habían exigido que Blizzard nos diera servidores de legado para LK pues ellos querían vivir aquí para siempre. Y bueno ¿dónde nos encontramos el día de hoy? Cuatro semanas después en la semana del 28 al 4 de diciembre la fase 4 de Lich King registró solamente 21,314 Loks uno de los registros más bajos de toda la expansión y la caída más rápida de cualquier raid que hayamos vivido hasta el momento. El hype de ICC parece estar más muerto que tus posibilidades de regresar con tu ex. Esta semana viví algo que solamente puedo catalogar como un error en la Matrix. Muchos de mis grupos no pudieron encontrar DPS escuchaste bien. DPS para poder llenar sus filas. Buscamos por más de una hora en trade en Discord y en diferentes lugares y simplemente no pudimos encontrar la gente para poder llenar el grupo. Y a todo esto ¿a qué se debe esta apatía? Yo tengo la teoría de que el hype de ICC fue asesinado por una muerte de los mil cortes y te voy a platicar mis razones. Primero que nada y creo la más importante fue la salida de la Season of Discovery Muchos de mis contactos de Battle.net no es que no estuvieran jugando WoW es que simplemente no estaban jugando la versión de Lich King. La Season of Discovery se convirtió rápidamente en el rival más fuerte de Lich King en la retención de jugadores. Le ofreció a los amantes de la comunidad de Classic un regreso a tiempos más simples con mecánicas más fáciles y con contenido nuevo a la versión de WoW que ellos aman. Número 2 y otro detalle que creo que influyó mucho en la muerte del hype es obviamente las fechas en las que estamos. Algunas personas locas digo yo prefieren pasar tiempo con su familia en vez de estar jugando WoW. Muy mal. Número 3 fue el anuncio de Cataclismo Classic. El anuncio de Cataclastic a pesar de que yo honestamente estoy de manera no irónica muy emocionado por la salida de Cata ya que en mi opinión y experiencia es una de las mejores expansiones de WoW sí lo dije y no me arrepiento hizo que muchas personas se desmotivaran ya que para una gran parte de la población de WoW Classic Lich King es la última verdadera expansión en la que ellos consideran que aún le queda el Classic a WoW. Número 4 sería el buffo de ICC ¿Por qué te esforzarías ahorita que solamente tenemos un buffo de 5%? cuando te puedes ir a hacer otras cosas jugar otro juego convivir con tu familia y cuando regreses en enero si es que regresas tendrás un buffo del 15% extra para todo el contenido de ICC la vida sería mucho más fácil pero bueno la verdad es que se me hace una lástima que el raid más icónico de toda la expansión haya tenido un periodo tan corto de hype y si me hace reflexionar un poco sobre el futuro de WoW clásico en general obviamente todos queremos jugar un juego en donde haya la suficiente cantidad de jugadores para no batallar en encontrar grupos para poder hacer contenido y pues a lo mejor es momento de buscar otra versión de WoW para mí una en donde la gente esté emocionada por el juego ¿será la Season of Discovery? ¿tendrá longevidad? ¿cuánto durará? ¿o probablemente regresar a la versión actual de WoW a retail? yo honestamente estoy bastante emocionado con la nueva dirección que le puede dar Chris Metzen a retail pero bueno no lo sé solamente el tiempo lo dirá y tú platícame ¿qué opinas del estado actual de Lichkin? ¿cómo has sentido a tu grupo o hermandad en estas semanas? ¿crees que la gente regrese después de estas fechas? y lo más importante ¿crees que esta última fase de Lichkin será suficiente para poder retener a los jugadores hasta la salida de Kata Classic? por mi parte ha sido todo nos vemos en el próximo video y que tengas un bonito día tarde o noche bye bye